¡Dani! Remake 3.3 Ya tiene como 4 o 5 actualizaciones que lo han metido y toda la cosita Y lo bueno que solo está esta mujer toda monstruosa y pues ateradora Vamos a jugarlo en modo fácil porque por favor soy yo Soy una persona que no es buena en estos juegos y... Así que vamos a jugar despacio Estamos en el bosque, en navidad Son las 5 y 31 con la batería super baja Primero, lo primero que tengo que hacer es no cortar la electricidad, ¿vale? O sea, eso fue la tontería que hice la primera vez Bueno, el día de ayer Porque corté la electricidad y ya no se veía nada Toda esta luz se puso oscura Así que hoy no vamos a cortar la electricidad, ¿sí? Si es de cortar la electricidad, pues lo vamos a hacer al final Para empezar lo que voy a hacer va a ser pues armar un poquito de valor Para poder salir allá afuera Porque me da un poquito de cosas Lo bueno de este juego es que no es como el Granny 4 Que te confunde y todo En aquí si entiendes, ¿vale? En aquí si entiendes y a la vez te da miedo ¡Hola! Vale, tenemos aquí el baño con muchas cosas que dan miedo Pero no pasa nada No escucho nada A ver, lo normal es que escuches pasos Hola, palita No escucho pasos Y eso es malo Porque el Granny puede estar campeándome en una esquina Porque es así ella Le encanta quedarse parada ahí Con esa mirada toda monstruosa Con esa mirada que tiene Bueno, capaz está en una parte un poquito alejadita de la casa Así que hay que aprovechar esto y revisar la cocina Escucho pasos, escucho pasos Sí está viva ¡Hola, hija! Ok, ok, ok Vale, 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 vale Ok, sí está viva, sí está viva, sí está viva Está bien viva esa mujer Revisemos esto con estrategia Y metiendo mucho ruido Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo de voltear atrás Yo creo que esta Granny es un poquito más amable que las otras, la verdad Lo que vamos a hacer Va a ser No entrar allá adentro, sí Porque allá adentro Entras y No sé, con mucha suerte sales con vida Vamos a investigar esta parte, sí Granny se metió al sótano Y va a estar ahí un buen rato Ok, tenemos un tomate Tenemos un tomate El novio de Esleandrina ¿Qué tenemos? La batería del auto Perfecto Si encontramos combustible Yo creo que estamos cerca de hacernos el escape del auto Pero no creo Ok, combustible Vale, vale, vale A ver, el tercer hoyo que tiene Dame una llave, por favor Dame una llave La sandía Gracias La anterior vez, la segunda sandía no se quería abrir No sé por qué Tenemos la llave esta de color café Esta llave no sé para qué sirve, sí Lo voy a tirar por aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Nada Nada, perfecto A ver, los cajoncitos No hay nada Perfecto Esto es literalmente igual al Granny 4 No, no, no Primero metamos ruido Metamos ruido Metamos ruido Latitas, latitas Bien Así Granny sale al patio Y yo me voy acá adentro Caja fuerte Oh, creo que hace Creo que hace ¿Para qué? Es la llave café Soy tonto La llave café es para abrir esa caja ¿Verdad? ¿Hola? Es para la caja fuerte Es obvio A ver, yo me equivoco Pero no tanto, ¿eh? Es obvio que esto es para la caja fuerte Es lo más Lo más inteligente, de hecho Bueno, tal vez no Mira, con que esto sea de la caja fuerte Y la anterior vez me dijeron Que era para abrir una puerta No sé si sentirme feliz A verlo No, me la creo ¿En serio? Ok, la llave café Para la caja fuerte Gracias Granny Por llevarme a una llave ¡Oh, la mierda! Espérate, espérate Dios ¡No, hija de puta! Vamos arriba, vamos arriba Tengo fe de que esta llave sirva para la puerta de arriba Vamos, vamos Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Por favor ¿Por qué me dices que no? Tengo, tengo esta llave ¿Vale? Tengo la llave color negro Eso es fantástico ¿Para qué es la llave? Espérate, Master ¿Qué es la llave maestra? La llave maestra es para el escape de la puerta principal Sí, 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 sí Pregunta ¿Esa llave solo abre la puerta principal? ¿O puede abrir también las puertas del sótano? Porque en el sótano hay unas 20 o 40 puertas Que no se abren fácil Y yo quiero saber si también es para eso Vamos a dejar esta hermosa llave por acá En la camita ¿Me puedo subir? Agachaditos Despacito, despacito Cogemos esto Nos levantamos No hay nada Perfecto Esto es de electricidad No voy a tocar esto Porque si lo toco O sea, se hace oscuro todo Y no me gusta nada de eso Vamos por el cantito Despacito con esto Soy tonto Tengo esta cosita Que es para abrir una, 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 una El cuartito de abajo Creo que ya se fue Creo que ya se fue, ¿verdad? Gracias, Granny Hay que mirar el suelo Para no pisar estas latitas Que son horribles Tampoco sé cómo de entrar acá adentro Hola A ver, espérate Ok, no hay nada por acá No hay nada Perfecto Vale, acabo de meter ruido Pero no pasa nada Eso se llama estrategia Porque así sé dónde está Granny Es que mira lo rápido que viene Hola Vale, perfecto Esta mujer me está ignorando en febrero No pasa nada Eso es muy normal Abre Cierra Cierra ¿Qué tenemos aquí? No hay nada Bueno, chicos Tenemos esta cosita Que es un brazo de palanca O sea, es la primera vez que escucho esa palabra Pero eso es fantástico ¿Para qué sirve? No sé para qué es eso Pero no sé Estaba ahí y lo cogí ¿Alguien sabe para qué es esa cosita Que acabo de encontrar? Está justo ahí Es la letra T, literal No he comido ni desayunado Y tengo hambre Y estoy jugando a esto Para el escopeta Perdón, pero no te creo que sea para el escopeta Aquí no hay escopeta Si hubiese escopeta Créeme que ya lo hubiera agarrado Y... Dios Venga, vámonos Aquí tenemos jarras Libros Latas Y muchas cosas que les gustan a las abuelitas Y tenemos una foto de Winnie Pooh ¡Hola! Creo que sé para qué es esto Una vez luce ¡Hola! ¡Hola! Me encanta decirle hola Creo que esta cosita es para aquella esquina No estoy seguro Y lo digo de verdad cuando digo que no estoy seguro Pero lo voy a intentar Y capaz explote algo O capaz no explote nada O capaz sea perfecto Se está abriendo una puerta Se acaba... Se acaba de abrir Estoy metiendo ruido ¡Ay! Espérate Espérate Vale, se acaba de abrir una puerta en la parte del sótano, ¿sí? O escuché como algo se movía O capaz no era el sótano y era arriba ¡Hola! Vale, chicos Se acaba de abrir una puerta Pero no sé si fue aquí abajo o arriba Pero igual voy a revisar ¡Ah! Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Lo sabía, lo sabía Tenemos aquí antena Esos de la tele Sé dónde estoy Sé dónde estoy Esta es una salida Claro que sí, claro que sí Vale, perfecto Me estoy conocido el mapa Y eso es bueno Ok, acabo de abrir muchas puertas Con esa cosita mágica ¿Por qué no se abren esas puertas? ¿Y por qué veo una luz roja ahí? Mira Yo creo que ahí está Gran patado muriendo lentamente Y eso es súper divertido Tengo miedo de estar aquí abajo Pero está todo bien ¡Otra vez la sandía! La anterior vez lo cogí Pero no se abre No se abre No sé por qué no se abre Vamos al patio, ¿sí? Con ¡Ay! ¡Dios santo! No me vio Ok, vale No me ha visto Es que esa mujer es un pan de Dios No te hace daño Vamos a la máquina cuarta cabezas No funciona, mira Es que no se pone Aprieto click y no da Yo creo que está buggeada Esta parte del juego O no sé por qué, la verdad Se supone que esto entra con la E O cualquier click que sea Pero nada Vale, esa sandía No sé para qué es La anterior vez que lo cogí Tampoco funcionaba Es algo raro ¡Hola! ¡Hola! Grani, revisemos los cajones Sí, revisemos los cajones En los cajones siempre hay algo O tal vez no hay nada Pero igual revisemos los cajones Tenemos la llave verde Perfecto Vale, chicos ¿Para qué es la llave verde? Pregunta, por favor ¿Para qué es la llave verde? Este, ¿para qué es la llave verde? ¿Alguien sabe? Ok, vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Necesitamos buscar más cosas abajo Y en esta parte Sí o sí hay que buscar de cosas Pero lo bueno de bajar acá cada rato Es que te vas conociendo el lugar Y ya no es tan confuso Bueno, esta luz roja No la pude ver la anterior vez Porque se me ocurrió cortar la electricidad al principio Y eso es muy... Eso estuvo mal Ok, ok Vale, tenemos algo importante ahí Pero tengo la llave verde en la mano Y es malo dejarlo aquí ¡Ay, Dios! Vale, en esta parte fue donde me quedé la anterior vez, ¿sí? En aquí fue donde me... Bugue a Grani sin querer Y en aquí fue donde está la puerta esta Que no sé cómo coño se abren estas puertas Mira ¿Cómo se abren estas puertas? ¿Grani? ¡Hola! ¿Por qué no bajas a tu sótano? A ver qué hay ¡Ay, no seas así! Revisemos si este lugar, ¿sí? No pienso irme tan fácil de acá Bueno, sí, sí Pero, pero, pero todavía no ¡Hola! Otra puerta Mira esto Otra puerta Otra... Ya van dos 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 puertas Ya van dos puertas Vale, chicos Aquí adentro creo que solo está la cosita del pozo Una rueda Y dos puertas que no se abren Aunque creo que son tres Porque... ¿Dónde está la tercera? Debe estar por ahí Lo normal es que me mate de una Pero no Esta era una puerta Mira, esta era una puerta Pero se abrió ¡Hola! ¡Ay, Dios! Ya, en vano es, en vano No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es ¿Qué estás haciendo, tonto? Por aquí no es No, tu puta madre Gran, ¿y quieres ver un truco? Eh... Era por... Era por... Era por... No sé dónde Por dónde era Por dónde era Por dónde... ¡No! No, 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 no ¡Ábrete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Hola? 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 Bueno, ya casi voy 30 minutos Y es lo máximo que puedo jugar este juego No debo jugar más Porque después me termino enviciando y... Vale, necesitamos buscar la cosita del pozo ¿Dónde está? No sé, lo acabo de perder literalmente justo ahorita Eh... Es que Granny me estaba persiguiendo Con ganas de quererme matar Y pues... Está por acá, está por acá Solo es de buscar un... Ah, aquí está, aquí está, ya lo vi Bueno, chicos Vamos a ir al pozo Y a ver qué hay adentro Y yo creo que ahí voy a dejar esto, ¿sí? Supongo que voy a tratar de pasármelo otro día Este es el día 2 intentando pasarme este juego ¿Por dónde se salía? ¡Hola! Vamos a salir sigilosamente Siento que esta vez lo jugué un poquito mejor ¡Hola! Y así de fácil se sale al pozo Súper sencillito Y pues aquí adentro Eh... Yo creo... ¡No, no, 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 no! Vale, ahorita vamos a volver al pinche pocito Pero esta mujer está un poquito agresiva No pasa nada Dios, si pudiera usar la pala contra ella Es que la dejo... La dejo, no sé La dejo sin cabeza Vamos adentro, vamos adentro ¡Uy! Mira qué bendición Vale, mira lo que tengo Mira lo que tengo Es que esto es magnífico Y ese cuadro ¿Por qué es verde? No tengo idea Vale, venga ¿Qué hay en el pozo? Revisemos lo que hay en el pozo Y vámonos Espero que esté el martillo Porque si está otra cosa voy a querer saber para qué es ¿Es el martillo? Bueno chicos Eh... Lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Lo voy a dejar hasta aquí Ya fue demasiado O sea, jugar este juego Me da nervios Y cuando me da nervios No sé, no sé Como que no me gusta No me gusta sentir esa sensación Eh... Voy a jugarlo otro día O tal vez me vea un tutorial Sí, debería hacer eso Debería hacer eso Para poder pasármelo de una buena vez Y para terminar lo que voy a hacer Va a ser arrojar esta sandía a Granny Es que no sé para qué es esta sandía Es que no sirve para nada Ni siquiera se puede romper Para ver qué hay adentro Capaz la cabeza de Grandpa está adentro Pero no creo Granny Hola Granny ¿What? Acabo de ver cómo los cuadros Se ponían solos Pinche cuadro ¿Los cuadros se acaban de poner solitos? ¿Los cuadros se acaban de poner solitos? Bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Por el día de hoy, ¿sí? Por último decirles Que no olviden mañarse Y feliz navidad Pasarla todos en familia Voy a tratar de pasarme este juego Otro día Ya está, ya está GG Vámonos, vámonos Quiero una escopeta en este juego Necesito una escopeta en este juego ¡Vámonos! Subtítulos a Tric sagrado en este juego